Amigas y amigos, retomamos la comunicación vía digital con Octavio Pérez. Él es coronel en situación de retiro del ejército estadounidense. Coronel, el almirante Craig Fowler, comandante del Comando Sur, ha dicho que Cuba, Rusia, Irán, entre otras naciones, están sosteniendo a Nicolás Maduro en Venezuela. Es decir, ¿sigue la observación por parte del Comando Sur hacia Venezuela y lo que representa como inestabilidad en la región? Mira, eso es una cosa que en realidad es preocupante porque en los Estados Unidos las instituciones son inamovibles, independientes del presidente de turno. Cuando el Departamento de Estado o el Departamento de Defensa o la CIA o la Agencia Nacional ya dicen que está pasando algo, eso no tiene ningún matiz por partidista. Es que eso es lo que está pasando. Y hemos sabido ya por muchos años que Venezuela es un narcoestado, que gracias a Cuba es que Jezbollah ha entrado en Venezuela, gracias a Cuba es que Irán ha hecho las vinculaciones en Venezuela, independiente de Tayyip al-Sami, que tiene vinculación con Irán propiamente. Son cosas que se perpetúan después de la barrera política, después de un día de elecciones. La amenaza continúa. Es más, la amenaza china económica continúa en Venezuela y en todos los cuatro países más importantes de Latinoamérica. Brasil, cuatro de los más importantes, Brasil, Perú, Uruguay, tienen una gran inversión china, que los chinos están haciendo exactamente lo que hicieron los japoneses hace muchos años, trayendo sus factorías en toda Latinoamérica para alimentar el mercado más grande que los Estados Unidos. Ahora, estamos lidiando con un posible cambio de poder en Ecuador, en Perú, en Chile, elecciones este año. Entonces, se presenta un caos peor para esta administración si toman una política que no es con lo que le está reflejando el Departamento de Defensa, que le ha estado reflejando al presidente anterior. En otras palabras, va a estar a manos de este presidente. Saber cómo perpetuar esa presión, porque en realidad Maduro está en el poder, como tú dijiste, gracias a esos co-autores que están teniendo sus beneficios. Cada uno está llevando dinero, plata, oro, y el pueblo organizado, muy bien, gracias. Tenemos que seguir prestando atención a esta situación que mantiene entonces lo que mencionábamos, inestabilidad en la región. Coronel, muchísimas gracias por su participación. Le deseamos desde acá, desde esta tribuna, mucha salud, para que pronto esté acá con nosotros en los estudios de EBTV cuando liberemos las medidas de restricción. Un gran abrazo a la distancia. Buenas noches a todos. Seguro que sí. Era el coronel Octavio Pérez. Él es coronel en situación de retiro del ejército estadounidense, conectado con nosotros por la vía digital. Hemos llegado al final del programa en el día de hoy. Amigas y amigos, le invitamos a que estén muy atentos a la programación de EBTV y sobre todo, descarguen la aplicación de EBTV Plus, porque aquí en esta señal y en la aplicación actualizamos información minuto a minuto. Hasta la próxima. Este programa fue presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. El Arabito Grill. Comida árabe tradicional.